Ahí teníamos el aula de la creatividad y antes de irnos al corte, estamos hablando de creatividad como definición. ¿Para vos qué es? Bueno, para mí, porque hay muchas definiciones acerca de la creatividad, Alba Einstein puede tener una y el mismo Ken Robinson tiene una. Para mí la creatividad es la manera como damos respuesta a las situaciones que se nos presentan en la vida de manera innovadora. Y por eso entonces allí caben todos, no solamente las personas de las artes, sino que caben todos los individuos. Dan nuevas respuestas para las mismas preguntas de siempre. Exacto. Y en lo que vimos en el aula, ahora sí, vimos libertad, vimos fluidez de pensamiento. ¿Se requiere ese espacio? Ese espacio es una demostración de la apuesta que está haciendo la universidad por la creatividad, por la creatividad de manera transversal en la universidad. Es para que los estudiantes vean y la comunidad universitaria vea que nosotros consideramos que esa revolución está apoyada en espacios como ese. Porque lo cierto es que a la Facultad de Artes Integral le tienen acuñada como la imagen de creativa. Y en realidad antes que ser creativos y la creatividad per se, la Facultad lo que es, es que es una facultad de manera, o sea, como siguiendo la misma filosofía de la universidad como Bonaventuriana y Franciscana, es una universidad que respeta al individuo, respeta al ser. En ese respeto por el ser, nace la creatividad. En los primeros talleres de nuestros programas de arquitectura y diseño lo que vivimos es eso, los estudiantes rompen con estas taras que mencionábamos de la educación convencional, se sienten libres, respetamos al individuo, lo respetamos a él como individuo y ahí, ese es el germen, ese es el caldo de cultivo donde nace la creatividad, la creatividad que él siempre ha tenido y que le han ido acotando, entonces es fundamental por él. Ahí ya me estás hablando como muy a fondo, como el tema, o sea, la universidad está muy comprometida y ya me surge la pregunta, es decir, ¿la idea es que el estudiante se vuelva creativo o es que gracias a la creatividad logre su objetivo y logre su pregrado? Lo que estamos intentando es que los estudiantes recuperen la creatividad, todos los individuos nacemos creativos, los niños todos son creativos, pero la educación y el medio nos va acotando la creatividad, lo que pretende la facultad y esa experiencia que tiene la facultad además, queremos hacer la expansión en la universidad, es que cada uno de los individuos regrese al kinder y retome algunos de esos elementos y vuelva a nacer ese ser creativo que hay en él. Ok, entonces, ¿cómo volver a reestructurar toda esta educación primaria y secundaria? Sí, una revolución total en una cosa que está ahí, es evidente y es un cambio aparentemente elemental, pero es muy importante, es un paso muy importante que podríamos dar y que podríamos cambiar en los individuos. Sí, seguimos hablando de creatividad, entonces como siempre tenemos talento bonaventuriano aquí en la Universidad de San Buenaventura y vamos a ver entonces respecto a ese tema, ¿qué tenemos?